Cuando el Papa habla de la cultura del descarte, nos pone de manifiesto la dinámica según la cual funciona la manera debería ser mundo de la sociedad actual. El ser humano hoy en día utiliza algo mientras le es útil, mientras le da placer, pero cuando deja de obtener algo de productividad de esa cosa, es momento de desecharlo. Esto sin duda trae muchas consecuencias, entre ellas que esta mentalidad consumista pase a dinamizar el plan humano convirtiendo así a las personas en bienes de consumo. Cuando veo al otro como un producto, resulta fácil utilizarlo para luego descartarlo. Esta es la realidad a la que se enfrentan nuestros ancianos hoy en día, se les ha considerado como el pasado y que poco o nada tienen para aportar al presente, por lo que simplemente basta con que tengan un lugar digno para vivir y esto es suficiente. Y si bien muchos ni siquiera tienen las condiciones dignas para vivir y hay que procurar que las tengan, esto no es lo único necesario. Todo ser humano necesita mucho más que un pecho y un plato de comida. El ser humano está hecho para la compañía, los diálogos, los abrazos, las risas, los juegos, la complicidad, el arte y todo eso que sucede cuando hay un encuentro. Escuelas me ha permitido, por medio del programa Estar Juntos, aprender el sentido y el valor del encuentro con los otros en general, pero sobre todo con los adultos mayores. Me ha enseñado que con ellos formamos el presente y que su experiencia de vida tiene mucho que aportar a mi juventud y a mi búsqueda de sentido. La cultura del encuentro que he experimentado en Estar Juntos me ha llevado a actos concretos, a cantar, a contar historias, a llorar, a divertirme. En una palabra, a estar con un amigo 50 o 60 años mayor que yo y poder allí encontrar el verdadero regalo, en el estar con el otro. ¡Gracias!